El 17 de enero de 1920, entró en vigencia en los Estados Unidos la Ley Bolstead, también conocida como la Ley Seca. Quien la impulsaba, el senador Andrew Bolstead, llegó a decir que gracias a esta ley, los Estados Unidos iban a tener una vida mucho mejor, que las cárceles se iban a vaciar y que una nueva era de modales e ideas limpias comenzaba. Pero la Ley Seca atrajo absolutamente todo lo contrario. De hecho, los niveles de criminalidad en Estados Unidos crecieron como nunca antes. En ciudades como Chicago, la mafia italiana y el crimen organizado lograron que los asesinatos por año se fueran de 400 a 700. Todo lo que logró esta ley fue que tipos como Al Capone se hicieran de un poder impresionante. Algo nunca antes visto hasta ese momento. Y la verdad es que una vez que se derogó esa ley, en 1933, los niveles de criminalidad volvieron a bajar. Pero Chicago no fue la única ciudad en el continente americano que vio cómo la mafia italiana se apoderaba de todo. Resulta que siempre tiene que haber un argentino en el medio. A principios del siglo XX, la ciudad de Rosario era considerada la Chicago de Argentina. Y Al Capone era un tal Chicho el Grande, cuya verdadera identidad no se sabía al principio, pero después se llegó a saber que había comenzado como empleado fabril, pero muy rápidamente llegó a ser dueño de varios comercios y viñedos en Argentina. Pero las cuentas obviamente que no cerraban, porque el negocio lo hacían por detrás. Una de las tácticas que tenían era la de ofrecer protección a los demás comerciantes de la zona. Del tipo, si no nos pagás, te rompemos todo. Pero ya para la década de los años 20, habían encontrado una manera excelente de hacer dinero. Que eran los secuestros extorsivos. Esto viene a ser algo así como la marca registrada de la mafia siciliana en Rosario. La táctica era simple. Secuestraban a una persona de una familia bien acomodada, y luego pedían un rescate que pudieran pagar. Pensá que estos mafiosos eran también comerciantes. Por lo que tenían muy en claro el equilibrio entre la oferta y la demanda según la teoría del valor. O sea que tenían muy en cuenta el precio que pudiera pagar una familia por una persona rápidamente, sin hacer ningún movimiento extraño, sin llamar a la policía, ni hacer nada raro. Y así funcionó este negocio de secuestros extorsivos, pagos mafiosos y fraudes en la ruleta. Nada podía romper este modelo tan eficiente. ¿Verdad? Bueno no, porque resulta que el jueves 29 de octubre de 1929, el mundo se desayunó la crisis financiera más grande que habían visto en su historia. El famoso crack del 29. Y la crisis económica de los años 30 afectó también a la Argentina. Pensá que cayeron las exportaciones, bajó la inversión extranjera, aumentó el desempleo. Y todo esto afectaba a las finanzas de la mafia. Por lo que tuvieron que buscar alternativas. O quizás se volvieron más codiciosos. De todas maneras, lo que sí terminó pasando fue que la mafia italiana de Rosario dejó los secuestros clase B para pasar a las grandes ligas. Ignorando de cómo iba a repercutir eso en la sociedad. En 1930 y 1931, secuestraron a comerciantes más gordos como Florencio Anduesa y Carlos Nanini y Giulio Gironacci. Y la cobertura se volvía cada vez más grande. Pero el caso más gordo ocurrió en octubre del 32, cuando lo secuestraron al doctor Fabeluques, un prestigioso doctor de la comunidad judía, cuya liberación fue tasada en 100.000 pesos. Algo así como 750.000 dólares a cambio de hoy. No te puedo explicar lo viral que se volvió esa historia. Y en Argentina solo se hablaba sobre el secuestro de Fabeluques. Que no es poca cosa de decir porque un mes antes apenas había estallado la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Pero en Argentina solo importaba conocer lo que pasaba con el caso Fabeluques. A esta altura no se sabe si es que la prensa o la policía, como estaban en convivencia con la mafia, no arrojaban ninguna pista fehaciente. De hecho, durante los días que duró el secuestro del doctor Fabeluques, se llevó a decir que lo habían raptado los anarquistas, y lo tenían en una choza del Delta en el Tigre. Y otros llegaron a decir que como Fabeluques era judío, lo había raptado un grupo antisemita. Cosa que iba con las ideas de la época, pero era cualquier cosa, no tenía ningún sentido. El país estuvo en vilo durante cinco días, hasta que Fabeluques reapareció. Y lejos de descansar después de traumática experiencia, se dedicó a atender a los medios día tras día que lo trataban como una estrella. Todo el mundo le hacía la misma pregunta. ¿Quién te secuestró, Fabi? Pero el doctor no daba ninguna pista. Es más, él insistía en el buen trato de sus captores. Algo demasiado llamativo, la verdad, al punto tal de que Roberto Art lo llamó el alegre secuestrado. Igual no lo juzgo a Fabeluques. Si la banda de Chicho el Grande te secuestró una vez, bien lo pueden hacer una segunda y no devolverte. Pero hubo un periodista que sí se animó. Y su nombre era Silvio Alsogaray. En un artículo que escribió para el diario Crítica, denunció que Chicho el Grande no era otro más que el empresario siciliano Juan Galifi. El revuelo que se armó en el país fue tremendo. Finalmente se conocía el rostro de Chicho el Grande. Y eso le costó la vida al Alsogaray. A quien la banda de Juan Galifi lo mató en mayo de 1933. Se vertieron un montón de hipótesis sobre el asesinato de Alsogaray. Una decía que Alsogaray lo había matado la policía porque él tenía pruebas sobre su conexión con la mafia siciliana. Y otros, los más infames, llegaron a decir que en realidad Silvio Alsogaray había extorsionado a la mafia con liberar más pruebas todavía si no le pagaban una suma muy elevada. Los que sostienen esta teoría tan infame sugieren que Alsogaray se encontró con los mafiosos que aprovecharon el momento para asesinarlo, quedándose con las pruebas, el dinero y su vida. Honestamente para mí esta teoría no tiene mucho sentido porque vos extorsionás a alguien que tiene algo que perder. Ahora, el secreto de que Chicho el Grande era Juan Galifi estaba en boca de todo ya. Pero todavía quedaba un caso policial que iba a ser el más grande de todos y el que le costaría la vida a la banda de Chicho y sus criminales. El 23 de octubre de 1932 Abela Yerza, hijo de una aristocrática familia argentina, junto con un amigo y Santiago Güello, el hijo del ministro de Hacienda, fueron secuestrados, pero estos últimos dos habían sido liberados pocas horas después con instrucciones exactas para el rescate. Cuando a Santiago Güello le consultaron por la identidad de los captores, él dijo que no los conocía, que no les había podido ver la cara, pero que el acento que tenían era del sur de Italia. Y para todos esa fue confirmación suficiente de que se trataba de la banda de Juan Galifi. Después del fiasco con el caso del Dr. Fabio Luquez, y ya con la sospecha de la opinión pública de que las autoridades estaban en connivencia con la mafia rosarina, la policía actuó con una fuerza que nunca se había visto antes. O al menos pretendieron que estaban haciendo algo. Se dice que nunca antes se había montado un operativo policial de este tamaño. La policía se desplegaba realizando allonamientos día y noche en casas y comercios. Tenían ametralladoras montadas en camiones que patrullaban la ciudad todo el tiempo. Éstas llegaron a patrullar zonas con aviones donde supuestamente creían que podía estar a Yersa. Tal fue la seriedad del caso que llegaron a cerrar las fronteras de la provincia. Y solo dejaban pasar a autos que fueron sometidos a un riguroso escrutinio. Y una vez más la atención pública estaba puesta en el caso. El verano del 32 produjo una catenata de programas y artículos periodísticos que seguían el caso. Es más, se llegó a hacer un radioteatro que se llamaba Ronda Policial, en donde personificaban el secuestro de a Yersa con la ley ganando el final. Diez días pasó en vilo la familia y los argentinos sin tener noticias ni ideas de cuál pudiera ser el paradero de Abel. Fue entonces cuando la madre, Adela Arning de Ayerza, decidió pagar el rescate de 150 mil pesos. Algo así como 1 millón 125 mil dólares a cambio de hoy. El dinero se lo dieron a Santiago Güello, quien el 1 de noviembre de 1932 lo llevó hasta la estación del tren. Donde una persona, con acento italiano, le preguntó ¿Tiene algo para mí, joven? Santiago cuenta que entregó el dinero y que a cambio le devolvieron la promesa de que Abel volvería a casa pronto. Pero los días pasaban y Abel no volvió. Y los medios se llenaron de hipótesis y de ficciones manteniendo a toda una nación en vilo. Para fin de año la presión pública era tan grande que el gobierno ordenó la intervención de la policía de Rosario. La madre, Adela Arning de Ayerza, pasó las fiestas todavía con la esperanza de encontrar a su hijo. Pero, llegado el año 1933, tuvieron que esperar casi dos meses para conocer la horrible verdad. Al cuerpo de Abel a Ayerza lo encontraron en un maizal en Corral de Busto, Santa Fe, un 22 de noviembre de 1933. La repercusión fue enorme. La gente salía en las calles pidiendo a gritos la pena de muerte para los asesinos. Y a esta altura el gobierno ya no podía ignorar el accionar de la mafia siciliana en Rosario. Los responsables de secuestro y asesinato fueron identificados como Juan Vinti y los hermanos Vicente y Pablo de Igrado, supuestamente agricultores de la zona, y todos terminaron recibiendo cadena perpetua. Ahora, solo quedaba una pregunta que todos hacían. ¿Por qué mataron a Abel si habían pagado el rescate? Bueno, la respuesta se conoció durante el juicio. Y solo sirve para ilustrar la poca inteligencia que tenían estas bestias. Parece ser que los captores se comunicaban con mensajes en código por telégrafo. Después de recibir el dinero, se dio la orden de enviar un telegrama para liberar a Abel. Pero hubo un error que le terminó costando la vida. Resulta que para mandar un telegrama, uno le escribe un mensaje al telegrafista que telegrafía a otro operador, quien recibe el mensaje y luego lo escribe en un papel para dárselo al destinatario. Según los asesinos, la mujer que había enviado el mensaje había dicho, manden al chancho. Pero ellos leyeron, maten al chancho. Y estas basuras no dudaron un segundo. Abel lo sacaron en horas de la madrugada, lo hicieron caminar hasta el maizal, y ahí lo acribillaron con 5 tiros en la espalda. Si algo hay para rescatar de todo esto, es que sirvió para sentenciar el final de Juan Galifi en Argentina. A quien lo llevaron a juicio, pero nunca se pudo comprobar ninguna actividad ilícita. Sin embargo, a Juan Galifi lo deportaron ese mismo año a Italia, donde de todas maneras vivió como un duque, gracias a su amistad con Benito Mussolini. Pero al menos no le duró mucho tiempo. Porque en 1943, durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, a Juan Galifi le dio un paro cardíaco y se murió. Tenía 50 años. Después de la década del 30, el crimen organizado continuó sin Chicho el Grande. Tan solo cambiaron las circunstancias, los tiempos y uno o dos nombres propios. Basta de robarle al gobierno. Hay que robar con el gobierno. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias por ver el video. Y ya está. Y ya está. Y ya está.